hola y bienvenidos ahora soy Gope y aquí tenemos otro juego gratuito vale gracias a Uplay lo está regalando lo tenéis disponible desde el 1 al 5 de febrero del 1 al 5 de febrero si no me equivoco y es el Assassin's Creed crónicas de china vale está a 0€ yo lo he abierto aquí en la página web de todas formas si tenéis Uplay el lanzador de Uplay lo ponéis a obtener directamente vale solo quiero mostraros aquí tenéis un poquito de fotos del Assassin's Creed vale no sé por qué lo están regalando la verdad pero me ha sorprendido mucho cuando lo he visto gracias a nuestro amigo Vicente que no lo ha comentado no lo ha dicho ha entrado un segundito donde estábamos nosotros no lo ha dicho bueno aquí la publicidad de la beta aquí os voy a abrir Uplay vale voy a juegos y aquí lo tenéis Assassin's Creed crónica china supongo que estará aquí en la oferta del año porque ahora mismo hay una oferta bastante buena para Uplay a ver si carga ahí está aquí tenía un par de ofertas vale aquí lo aparece veis consigue gratis antes del 5 o del 2 y lo tenéis el Assassin's Creed crónica china y ya está aprovechar pillarlo este fin de semana jugarlo si lo queréis y ya está ha dicho esto espero que yo que os guste y nos vemos en la próxima hasta luego